Vamos a ver ese gancho de izquierda que fue más legal que nada. Él la estaba preparando y se lo clavó justo en las costillas. Carlos Guevara lo sintió hasta el alma. Y te digo, yo dije que no era reacción de un golpe bajo porque cuando te pegan un golpe bajo caes hacia el frente. Y su forma de girar fue porque el gancho le conectó en la zona hepática y fue lo que no logró observar. Curtis Trasher a fin de cuentas la pelea ha debido terminar por knockout en el cuarto. Y quizá lo hubiera sacado barata porque vamos a la tarjeta extraoficial Ford. Aquí en el quinto round van 4-0 por el 2-36 y ahora sí a tapiz. Y ahora sí, póngale 50 o 10 puntos más para Brandon Bam Bam Ríos que vuelvan a mandar a la lona a Carlos Guevara. El castigo al cuerpo que ha recibido el nicaragüense realmente es impresionante. Y tiene mucho, pero mucho tiempo. Brandon Bam Bam Ríos para mostrarle por qué le dicen el Bam Bam. Y tiene el estrope. ¡Oh! El uppercut de izquierda. Y este vuelve a mandar a la lona ahí a Carlos Guevara. La pantera parece, ¿no? Pancho Reyes. Pancho Reyes se le subió a la esquina roja y pidió que parara la pelea. Y no había necesidad de alaconteo de 10 de Curtis Trasher, pero qué uppercut por parte de Brandon Ríos. Y te digo, si hubiera terminado el cuarto asalto, la hubiera sacado barata. Carlos Guevara se incorporó después del error del referee y recibió un castigo impresionante. Y este es el Brandon Bam Bam Ríos del que se hablan cosas grandes. Definidor, certero con sus puños y trabajó muy bien a la zona hepática. Y ni se diga los uppercut que hoy ponen el pan de cada día en la derrota de Carlos Guevara. Sí, desgraciadamente para Carlos Guevara no se puede quitar ningún golpe. Le conectaron por todos los ángulos, por todos lados y de todos los colores. Y especialmente los uppercut y el trabajo al cuerpo. Y muy bien por Francisco Pancho Reyes por pararle la pelea. Porque ya era mucho el castigo que estaba recibiendo la pantera. Y decía Brandon Ríos con el poco español que sabe, dice Telefutura. No te vas, no te vas. Desafortunadamente. Si nos vamos, pero tú también vas a hacer cosas grandes. Definitivamente. Y esperemos que nuestro lema de los campeones del mañana brille hoy en solo boxeo. Brandon Bam Bam Ríos haga su sueño realidad y sea uno de esos. Uno de esos prospectos que comenzó en este su programa. Y que termine con grandes cosas. O sea, estamos viendo aquí el primer knockdown que sufrió en este quinto asalto. Una tanda de golpes y después todavía otra cachetada guajolotera cuando estaba ya acostado. Y después el uppercut de izquierda. Qué manera de prendérselo, ¿eh? No, y lo agarró de entrada. Lo prendió caminando hacia el frente. Este entonces fue el doble impulso de la potencia del puño.